Música ¿Quién como Dios? Nadie es solo Dios San Miguel Arcángel, gran batallador Hunde a los abismos, al infernal dragón San Miguel Arcángel, gran batallador ¿Quién como Dios? Nadie es solo Dios San Miguel Arcángel, gran batallador Hunde a los abismos, al infernal dragón San Miguel Arcángel, gran batallador Si con Dios luchamos y con San Miguel El infierno todo se ha de estremecer Si con Dios luchamos y con San Miguel El infierno todo se ha de estremecer ¿Quién como Dios? Nadie es solo Dios San Miguel Arcángel, gran batallador En nombre del Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oremos, bendice Señor estos panes En nombre de la Carta de San Miguel Vamos a repartir Haz que todos nosotros Sepamos compartir también nuestro pan, nuestros bienes Con todos pero especialmente con los más necesitados Y así alabarte y bendecirte en nuestra vida A través de nuestras obras Te lo pedimos porque subís ante su Señor Que el Señor los bendiga Los guardes de los malos Están como para comérselos a la ruta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor Estén siempre con vosotros Y nos disponemos a celebrar a San Miguel A San Rafael Y a San Gabriel Los arcángeles Y sobre todo el Padre, al Hijo y a San Miguel En una canción, vivimos nuestra fe Con la ayuda del Señor Juntos con el Padre, al Hijo y al Hijo y a San Miguel Se trabó una batalla en el cielo Y al Hijo y a San Miguel Miguel y sus ángeles Declararon la guerra al dragón Luzaron el dragón y sus ángeles Pero no vencieron Y no quedó lugar para ellos en el cielo Y al gran dragón A la serpiente primordial Que se llamaba Diablo Y Satanás Y extravía La tierra entera Lo precipitaron a la tierra Y a sus ángeles Con él Pienso yo Pienso que tú estás en mí Vida y noche Vada tu sangre Señor conmigo Vida y noche Pienso que tú estás en mí Te doy gracias Señor De todo corazón Delante de los ángeles Dañeré para ti Me postraré hacia tu santuario Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa supera a tu fama Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Vida y noche Vada tu sangre Señor conmigo Vida y noche Pienso que tú estás en mí ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara Cuando echaba debajo de la llena Te di Natanael respondió Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Gracias adelante Y siempre necesitamos Esa fortaleza Para el combate De las situaciones difíciles Que como humanos Y aquí en la tierra Y aquí en la tierra nos vendrán siempre Pues el alcance de San Miguel Es precisamente a quien le invocamos Para que él nos ayude A vencer esos duros combates Que a veces nos presenta la vida Por unas causas o por otras El alcance de San Gabriel Como lo tenemos ya Todos muy asociados Pues Es el que nos Representa La gracia de Dios Es el que nos anuncia La buena nueva Como podemos comprobar En el caso de la Biblia En Dios Que Aunque sea Que ya nos A veces inmadura Aunque no sea Muy honda Porque todos queremos Tener una fe Más madura Y mayor Pues tenemos que agradecer Y aunque sea tenis Es un regalo Que si menos A raro Muy grande A través de nuestros padres Y a través de tantas personas Como han incluido Para transmitirnos La buena noticia De la salvación En la que creemos Y en la que esperamos Esto es muy importante Porque La fe Para que nos sintamos Acompañados De la gracia de Dios Y estimulamos A través De esa presencia En la que creemos Y nos anuncia La Sagrada Escritura De los ángeles Y también Y sobre todo De los santos Que tanto Nos animan Y nos estimulan Por el ejemplo Que nos dieron En su vida Siendo de carne y gozo Como nos son Lo vemos así Para que Señor A través de la iglesia Que nos ha dado A las personas Que nos han permitido A la fe Y pertenecer Realmente A los queridos Saberdotes Catequistas Profesores Que han incluido En nuestra vida Vamos a presentarles Lo que somos Con las actualidades Que hicieron El Señor Junto a este plan Y a este vino Que nos ha dado Como fruto De la tierra Y el trabajo De la tierra Te presentamos El vino Y el paz Bendito seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el paz Bendito seas Por siempre Señor Perdonen Pero Es bueno Para que no me queden Muchas formas Consagradas Si hacen un poquito La mano Así rápidamente Por este Pantel Lo triste Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor En nombre Del Señor Señor Tú eres Santo Tú eres Siempre Bueno Con nosotros Y misericordioso Con todos Tomad Y coméd Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por nosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cálice Y nos revino Dándose gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cálice De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Dramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Y le dijo También Haced Esto En conmemoración Mía Mía gloria De nuestros hermanos Que han muerto Y en esos momentos recordamos y hacemos presentes y pedimos por todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos que ya están en presencia del Señor. Y también pedimos de manera muy especial por todos los difuntos de la cofradía de San Miguel. Admítelo, Señora, todos a contemplar la luz de tu rostro. Que sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestra parte cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros hombres, no nos dejes que echar en la edad de Dios, y líbranos de los malos. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida en nuestro Salvador Jesucristo. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, Señor. Y desde la autenticidad, el amor que tiene que haber en su corazón, hacia todos, nos deseamos la paz, Señor. La paz. Y esta paz que nos hemos deseado también la proclamamos y la invocamos para todo el mundo, muy particularmente allí donde hay guerra. Con las alturas de los eternos reyes, en nuestro corazón. Este es Jesucristo, el enviado del Padre a todos nosotros, para anunciarnos la buena nueva de la salvación. Dichosos los llamados a participar en este rato. Dichosos los llamados a participar en este rato. Amén. Gracias por esas personas que nos protegen de caer en la tentación, que nos ayudan a hacer el bien y a no perder nunca la comunicación contigo. Gracias, Dios y Padre nuestro, porque de muchos modos nos haces comprender, a través de tus mensajeros, ángeles y arcángeles, que estás cerca de la humanidad y de toda la creación, y porque nos haces comprobar la proximidad de Dios, de Jesús en nuestra vida, a través del Espíritu Santo. Ayúdanos como a Natanael a vivir con transparencia y con verdad, a escuchar tu palabra que nos diriges a través de tus mensajeros, los ángeles, y enséñanos a responderte con valentía, sinceridad, autenticidad y eficacia. Gracias, Señor. Oremos. Gracias. 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 y seguro por la senda de la salvación, bajo la fiel custodia de tus ángeles. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. La bendición de Dios, todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los ojos. Por el Señor que pase a todos ustedes un fin día de San Miguel, por la fuerza que nos da siempre la celebración de la Eucaristía y el encuentro con el Señor como hemos hecho en esta Eucaristía. El pan que van a repartir ahora cada día ya está bendecido y ojalá que sirva para recordarnos, no solamente que necesitamos el pan nuestro de cada día, sino que también estamos dispuestos que sea un signo de esta reflexión de estos parecitos, sea un signo de que también estamos dispuestos a compartir el pan de nuestros bienes con los más necesitados. Porque con la idea de haber celebrado a San Miguel, podemos marchar todos en paz. ¡Gracias a Dios! Gracias. 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 Gracias.